¡Suscríbete al canal! En Japón Y bueno pues realmente esa demo tenía que pasar Pues a todo el mundo Entonces no os iba a decir Oye que va a salir una demo en Japón Cuando normalmente suelo esperar Dos o tres días más A ver si esa demo se va a anunciar En algún otro país por así decirlo Para deciros Oye que sale en Japón y que a lo mejor no sale en el resto del mundo Ya sabéis que espero unos poquitos días Por si acaso las páginas japonesas también Anuncian que van a lanzar esa demo En otros países entonces Os puedo confirmar que la demo Ya está disponible en Japón Y no solo eso Primero decían que van a lanzar en Japón Y luego al final pues os puedo decir que no solo está en Japón Sino que está disponible ya en todo el mundo He decidido esperar un poco más A lanzaros esa pequeña noticia Porque digo es tontería que os anuncie que En dos días va a haber una demo En Japón y a los dos días os hago otro vídeo Diciendo que ya está disponible en todo el mundo Así me ahorro el otro vídeo Aunque realmente vosotros diréis Pues por qué no subes dos vídeos Pero bueno yo me ahorro el vídeo Mejor tener toda la información en uno Y no tener siete o ocho vídeos Y bueno pues mejor manera Que hacer esto de Yo he esperado unos pocos días Seguro que os habéis enterado ya Que iba a haber una demo Pero os quería esperar A ver si solo iba a ser en Japón O si iba a ser algunos días más Lo mismo hago con los eventos Si se anuncian que son los eventos en Japón Les espero unos días Por si alguno Quiera lanzar el mismo evento Hay algunos que solo se quedan en Japón Y otros solo se quedan en América Otros en España Entonces por eso Siempre espero unos poquitos días Por si acaso se anuncia Y bueno pues la demo ya de Pocket Tournament Está disponible en todo el mundo Como he dicho Y bueno pues ya lo me he dicho La versión, la demo De Pocket Tournament De X Para la consola Nintendo Switch Ya está disponible para todo el mundo Hasta el momento Se conoce que los usuarios Podremos jugar durante 15 turnos Y podremos utilizar A Pikachu Charizard O Empolio También se dice Bueno realmente os voy a decir Donde he encontrado Donde se ha anunciado Que realmente pues Esa demo Saldría tanto en América Como saldría en Europa Y es que en el Pokémon World Game Champions Series Del 2017 Pues anunció Que la demo saldría justo en Europa Y en América Pues en Europa saldría El 24 de Agosto Y unos poquitos Un par de días más tarde Se anunciaría directamente La demo en América Entonces por eso Decido esperar Un poco más de tiempo Para eso Para esperar a ver Si se anunciaba Porque como había El Pokémon World Digo a lo mejor Ahí sale algo de información Aunque normalmente Sale alguna cosita Lo que sea Pero voy a esperar A ver si sale algo más Antes de anunciar más cosas ¿No? Realmente tengo el grabado Tengo el editado Y todo Lo tengo subido a Youtube El vídeo en el que solo Se salía la demo Para Japón Entonces ese vídeo Ya lo puedo borrar Encima es trabajo Doble Pero bueno Para que deciros Eso lo digo He decidido un poquito Esperar Para ver si realmente Se va a sacar la información O no Y si no se sacaba Pues os saldría público El otro vídeo ¿Vale? Entonces como ya sabéis Está ya todo el mundo Está ya completamente En la Nintendo eShop Bueno En la eShop de Nintendo Mejor dicho Así que no os preocupéis Que ya las tendréis Ya están ya mismo ¿Vale? Desde el 24 de Agosto Del 2017 Están ya operativas Las demos Si las podéis descargar Pues en eso Entráis en la Nintendo eShop Y directamente Pues ya podréis Conseguir esa demo Y pues eso Jugar durante 15 turnos Y podréis utilizar A Pikachu y Charizard O Empolion Como realmente no tengo La Nintendo Switch No os puedo decir Si podéis jugar Algún turno más O si podéis jugar Con algún otro Pokémon Eso lo tendréis que dejar Vosotros en los comentarios Por si alguno Realmente tiene la Nintendo Switch Lo va a jugar Y lo va a probar ¿No? Realmente es una demo Porque mejor manera Que probarlo ¿No? Ya que es una demo Pues para eso está ¿No? Así que no me alargo Nada más Solo os quería anunciar Esta pequeña noticia Para que todo el mundo Lo supiera Nada más Nada más Así que Meteros en la Nintendo Shop Descargar la demo Probarla Y ya me dejarais En los comentarios Que tal os parece Este Pokémon Tournament DX Para la Nintendo Switch Así que Nada más Gracias a todos por el vídeo Seguid disfrutando De la saga de Pokémon Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós